¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. Hoy hay más misiones de la resistencia de la semana 3. En este caso nos dicen que hagamos un enlace en los Jonsis o en el campamento cariñoso. En este caso vamos a los Jonsis, pero vamos amigos y les enseño a hacer estas misiones lo más rápido posible. Ok, 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 vamos a tener que venir primero a ver su ubicación. Acá, necesitan un mapa. Ahí. Ahora lo que vamos a tener que hacer es esto, destruye estructuras encima de un receptor de datos y luego recogelos. A ver, vamos a buscar esas cosas que nos dice. Ah, aquí está, aquí está. Es este techo que tenemos que destruir. A ver, cuidado que viene alguien. Vámonos. Ah, simplemente tenemos que hacer eso. Qué tontería. Ay, ya con eso fue el desafío. Ni cuéntame, di que ese era todo el desafío. Bueno amigos, espero que este video les haya servido mucho. Ya saben que si les gustó, me dieron mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. Yo los amo mucho y los doy hasta la próxima y en el siguiente video. Por cierto, no olviden utilizar el código sasa como en 3 en la tienda del Fortnite. Chao. Bye. Bye.